De la vela yo tengo huella matada De mi larga yo siempre me mozo La puerta arriba es mi huella matada, cabrón Pa' que te caiga, pa' que te caiga Pa' que te caiga, pa' que te caiga Yo dije que no oigo, no te falle Que yo sigo siendo amigo, no porque no diga yo No decida la rey Que te vio por la cara seria Yo tengo chevado y todavía estoy en la pere Hasta cuando tu miseria Nos atrasamos, batimos en la primera Y yo te pago, te dicen, a mi me quedamos yo Te declaro, te declaro Que te mando, te dicen, a mi me quedas uno Te declaro, te declaro Te quiero que caiga, a mi no me parecen Si yo soy primero Y es que hable, no vamos a ir Debe que yo me caiga, que a mi no me va a crecer Con un sello de primero, y es que a mi no me va a crecer Critiquen, pero yo voy a hacer pa' mañana Yo voy a seguir haciendo lo que me dará Este perreo con música bubana y no pregúntame Pregúntale a la bala, donde es el que dice que mi reggae no se va a trabar Pa' decirle que te ha rotundo, que te ha gustado No es que te hagamos un músico para tocar Que es que es diente de sol y que va a comer Que es diente de sol y que va a ir por mi manera Y yo dejeamiento Para buena lengua Y para lo que no soy No es para lo que dice A mi me queda lo que lo recuerdo De esta mano De esta mano Que es lo que dice Que es lo que dice